En este corrido le voy a mandar un saludo al compa Juan Ramón Zaragoza Cuevas, alias Certodosia, viejón, a mi compa Toño Cuevas, a toda la raza de Michoacán y arriba cupán del río, puro pa' adelante mi gente. Juan Ramón Zaragoza Cuevas es su nombre, del mero cupán del río, el estado es Michoacán. Un joven con gran valor e inteligencia es lo que se necesita para poder trabajar. El destino lo obligó a dejar su tierra, que a los Estados Unidos pronto lo vieron llegar. Trabajando ha escalado poco a poco, para poner muy en alto el estado de Michoacán. Lo acompaña Antonio, alias El Cholo, y en las buenas y en las malas son amigos de verdad. Con pa' todos ya no pierdo la esperanza de que jalemos la banda en el mérito cupán. California, donde se pasea mi compa, rodeado de camaradas y morras no han de faltar. Como aquellas que se dan ahí en Uruapan, las que a mí me enamoraron y me hicieron suspirar. Él ha dicho que no busca las riquezas, solo quiere vivir bien y su familia ayudar. Y en su tierra, cuantorrear con los amigos, ya sean cervesa o bucanas, y corridos pa' alegrar. Ya se despide mi compita Ramón, arriba Juan del Río, y todo mi Michoacán. A la orden aquí tienen un amigo, soy Ramón, hola todos ya, como me quieran llamar. Gracias. 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 Gracias.